Matías Rossi, ¿puede ser el cierre de año en Turismo Carretera? ¿Todo está por definirse ahora? ¿Qué tal? Sí, lamentablemente tenemos una superposición de calendario con el programa que tenemos en Brasil con Stock Car. La última fecha originalmente de Brasil iba a ser este fin de semana que también se movió por el Mundial, el TC decidió correr el sábado y Stock Car decidió cambiarla de fin de semana. Y bueno, lamentablemente se superponen las dos carreras, así que hablamos con Toyota posterior a la Pampa a tomar una definición de dónde vamos a correr, entendiendo que vamos a utilizar el criterio. Simplemente en el campeonato en el que mejor estemos es donde vamos a ir a definir el campeonato. Una pena porque quiero correr todas las carreras, los dos campeonatos siempre, pero bueno, al estar esta situación vamos a tener que elegir. ¿Qué te llevas, Mati, de este primer año del Camry que vino a revolucionar, si se quiere el TC? Hubo movimiento. La verdad que estoy contento. Un año, a mí me gusta desarrollar los autos, trabajar en la evolución. Así que lo disfruté. Uno, naturalmente, es muy competitivo y lo soy y quiero ganar. Esa es la parte negativa de este año, si se quiere, que no hemos podido obtener pole ni victoria. Siempre voy en busca de eso y no lo pudimos lograr. Pero bueno, creo que estamos haciendo una buena base para la temporada que viene. Gracias, Matías. Lo mejor. Muchas gracias a usted. Un abrazo.